Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Quiero empezar este vídeo mencionando el vergonzoso arbitraje de esta liga Si la intención de esta gente es que esta liga sea la mejor del mundo, pues que esperen sentados Porque con el arbitraje que hay en esta liga, el nivel de arbitraje que hay, para llorar No pitar el penalti a Messi, en los últimos minutos del partido, el agarrón de Valtra No pitar ese penalti, yo creo que vamos a hacer la risa de todo el mundo Y ahora vamos a comentar el partido Victoria muy importante sobre todo, aparte de merecida La actitud del equipo me ha gustado mucho, sobre todo la segunda parte Y dos jugadas que hay que analizar La primera, la pérdida tonta de balón de Arturo Vidal Y la pasividad del chileno Eso es imperdonable, imperdonable Contra equipos grandes en Champions Te manda a casa Tiene que mirarlo Arturo Vidal es un jugador que me gusta mucho Es un luchador, pero para mí se equivocó gravemente En la jugada primero de perder el balón Y luego en la actitud de no correr a intentar recuperarlo Luego la segunda jugada es del Englet La María tonta del Englet Sabiendo que tiene una tarjeta Y estando Joaquín lejos de la portería Es decir, que aunque se va, yo creo que Joaquín no va a marcar desde ahí Aunque fuera... vamos Y el Englet le hace una entrada tonta Y le sacan con doble amarilla Estas dos jugadas Y repito, contra equipos grandes Te manda para casa Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Vamos por esta liga todavía Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!